Antes de empezar les recuerdo que ya tengo activo mi Patreon, así que si quieren convertirse en suscriptores privilegiados lo pueden hacer a través de la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Allí podrán ver los diferentes tiers con los beneficios que cada uno incluye. Sin más preámbulos, rueda video. Hola gente, acá venimos con otro review de Souricization World of Underworld, esta vez con el episodio 21. En general, me gustó bastante el trabajo de A1 Pictures en este video, pero tengo mis quejas con lo que hicieron con la historia de Callaba. Siento que cortaron demasiada información muy relevante que al final hizo que la historia quedara como hueca, como corta, como que le faltaba algo, le faltaba un toque, como que te comes algo que le falta sal, algo así. Creo que yo entiendo más o menos por qué pasó esto, por qué A1 Pictures no mostró esa parte de la historia, pero aún así siento que era necesario ponerla. Este review lo voy a manejar en el mismo orden que se dio el episodio, así que cuando entremos al punto de Callaba ya entraré más en detalle de qué fue lo que pasó. Ok, en Discord y en otras redes sociales me han preguntado cómo va a ser ahora Alice que está en el mundo real. Pues es fácil, ya el opening da una pista bastante fuerte que la podemos ver acá en esta imagen. Si les prestan atención al zoom que hacen en el ojo de Alice al final, en la última imagen del opening, ya se van a dar cuenta de que esto que está acá ya tiene una pista de algo, quiere decir algo o implica algo. No voy a entrar en más detalles para evitar spoilers, aunque bueno, ya en cosas de pocas horas se va a desvelar todo en el siguiente episodio. La otra cosa que deben tener en cuenta es que Alice, aún estando dentro de Lifecube, sin ni siquiera tener un cuerpo de ningún tipo, aún estando en ese estado, ella puede loguearse y crear su propio avatar en mundos como GGO, como el nuevo Halo, o cualquier mundo que esté basado en la semilla. Así que incluso sin tener un cuerpo en el mundo real, tiene maneras de comunicarse a través de los mundos de realidad virtual. Ok, el siguiente punto es respecto a Asuna. Mucha gente dice que si ella sabía, si no sabía los asuntos de los 200 años, ¿por qué fue que se quedó? No. Ella no sabía lo de los 200 años cuando decidió quedarse. Simplemente, lo que sí supo cuando llegó a la consola, es que había un proceso de aceleración y que iba a haber una desconexión forzada de la gente que no estuviera ahí, pero que los que estaban ahí en conexión local, que eran Kirito, ella, Pazaco y Gabriel, iban a quedarse atrapados. A no ser que salieran en la ventana de tiempo en los 10 minutos. Obviamente, sabiendo lo que estaba pasando afuera y que Asuna no es tonta, ella supo de inmediato que Kirito no iba a poder desloquearse a tiempo. Por ende, decidió quedarse con él. Ok, ahora vamos a explorar el primer corte de contenido que de verdad dolió. Me refiero al primer monólogo interno de Rinko. De hecho, aquí el contenido que se quitó fueron básicamente los monólogos internos de Rinko. Acá en este punto, ella empieza a analizar el sacrificio de Asuna y lo ve como algo quizás juvenil y maduro, pero no deja de ser hermosis en cierto modo trágico, porque evidentemente su vida está en peligro ahora que está atrapada en Underworld junto con Kirito durante esos 200 años. Ahora bien, ella no puede evitar preguntarse qué hubiese hecho ella en la situación de Asuna, porque no olvidemos que Kayaba no le dio esa opción a ella. Él simplemente se encerró en el mundo de Sao, y ya vamos a ver más adelante cómo fue eso, pero no le dio la oportunidad a ella de irse con él, sino simplemente la descartó. Pensando en eso, ella se pregunta si de verdad le hubiese dado esa opción, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Me hubiese quedado con él? ¿Lo hubiese rechazado? Y acá es importante que sepamos algo. En la novela, se busca, lo que buscaba Kawahara, era hacer un paralelismo entre la relación Kayaba con Rinko versus la relación Kirito con Asuna. Esta parte se ve muchísimo en este volumen, se ve ya en algunos anteriores, pero especialmente en este. Y esa parte, ese espíritu, siento que no se cubrió en este episodio, que era uno de los más importantes en este aspecto. De hecho, el prototipo de Nerf Gear que usaba Kayaba era un prototipo avanzado, no era el mismo que salió a la venta comercial, era un prototipo un poco más avanzado, que fue lo que le permitió, en cierto modo, copiar su Fluctlight, porque mucha gente dice que cómo hacía Kayaba para aparecer luego en Halo, y cómo hacía para estar así medio omnipresente en varios arcos, incluso en la película, es porque su Fluctlight fue copiado a través de ese dispositivo. No olvidemos que ese Nerf Gear avanzado que usó Kayaba, después lo tomó Rinko, en cierta manera tratando de seguir el legado de Kayaba, tratando de asumir la responsabilidad por sus acciones, por muchas razones, le tomó el prototipo de Nerf Gear de Kayaba, y a partir de allí desarrolló el Médico Boy, que es el que usó Yuki en el arco de Moisés Rosario, y a partir de la data y del prototipo de Médico Boy que usó Yuki, es que el agente de Raph terminó desarrollando el Soul Translator, por lo tanto, el Nerf Gear se puede considerar como una versión primitiva del Soul Translator, es por eso que le permitió a Kayaba copiar su Fluctlight, que Moisés dice, bueno, pero ¿cómo es eso? si no estaba desarrollando la tecnología. En cierto modo, sí, porque visto lo visto, como ya les mencioné, entonces ese prototipo de Nerf Gear al final era un prototipo del Soul Translator. De hecho, ella inicialmente pensaba que el sueño de Kayaba era solamente construir ese mundo, ese mundo de Ancron, ese castillo, y atrapar a todo el mundo, pero luego, por varias cosas que fueron pasando, se dio cuenta que en algún punto en el camino, el sueño de Kayaba cambió, y esto es importante, el sueño de Kayaba cambió, mutó, evolucionó en otra cosa, y ahí empezó a preguntarse exactamente qué era lo que había visto durante el incidente de Sao, algo tuvo que haber pasado, algo tuvo que haber visto que le motivó a cambiar su plan original, y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de otra parte importante del contenido que no fue incluida en el episodio. Y una de las pistas que le hizo pensar esto fue el tema de la semilla, porque en cierto modo Sao ya no fue el fin en sí mismo, sino fue más bien un comienzo, y hay un detalle relevante, los juegos basados en la semilla tienen la opción de la conversión de cuenta, están interconectados unos con otros, pero no veamos esto como una opción que tiene la gente, no, 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 esto es obligatorio, la manera en que Kayaba programó la semilla fue tal que esa opción no se puede remover, por ende, todo juego basado en la semilla irremediablemente debe permitir no solamente la interconexión entre los mundos, sino la conversión de cuentas. Y esto es pilar fundamental en el arco actual de la novela que se llama General Ring. En ese arco, no les voy a decir mucho porque son spoilers masivos, pero en ese arco es sumamente importante ese hecho. Ok, un punto que quizá no es tan importante, pero que me parece interesante traerlo a colación, es que durante todo eso, el monólogo interno de Rinko en algún momento ella tuvo la idea de colocar el Light Cube de Alice en Niemon, que la que vemos acá, para conversar con ella directamente y tratar de obtener pistas de Underworld para ver más o menos qué era lo que buscaba Kayaba, tratar de entender la mente de Kayaba. Pero dos cosas se lo impidieron, la primera es que obviamente no era el momento, había cosas más importantes e incluso antes de que estallara todo el asunto de la posible explosión de los Shantoro estaba todo el tema de rescatar al espíritu de Asuna. Aparte de eso hay otro punto, Rinko pensó que despertar a Alice en un cuerpo totalmente diferente al suyo y sobre todo que no tenía un ápice de femineidad podría ser un shock muy fuerte para ella. Y recordemos que estas inteligencias en el mundo real eran susceptibles a colapsar si no se manejaban con cuidado, entonces Rinko decidió que mejor no llevar la cosa con calma que ya habría momentos más adecuados para hacer las preguntas que estaban rodando en su cabeza. En la escena de Giga con Kikoka siento que hubo un detalle que no se mostró y que creo que le da un poco más de profundidad al carácter de Giga cuando Giga se pregunta o cuando Giga le dice te estás preguntando que por qué estoy haciendo esto en realidad lo que pasaba por la mente de ambos era en esa situación que era lo lógico lo más fácil ya tenían a Alice era simplemente encerrarse donde estaban y esperar que llegara la caballería en este caso las fuerzas de autodefensa japonesas pero ¿qué significaba eso? eso significaba condenar a Kirito y a Asuna a una muerte segura porque iban a tratar muchísimo más tiempo en desloguearlo y iban a ser muchísimo más de 200 años pero aquí vemos que Kikuoka puso la seguridad de Kirito y Asuna primero por encima incluso de la misión de asegurar a Alice como tal y Kirito los tocó a ambos les tocó el corazón les hablando el corazoncito pero incluso hay dos razones más estratégicas la primera es que es innegable que si hay una persona con el mayor conocimiento de este tipo de mundos virtuales y de las posibles inteligencias artificiales avanzadas desarrolladas a futuro es Kirito perder ese conocimiento tampoco es que sea una idea demasiado buena o sea que es extremadamente necesario y dos Kikuoka sabía que era muy probable que los invasores tuvieran el plan de destruir toda la base si no lograban capturar a Alice es por eso que dice es importante que ellos crean que todavía tienen opciones de capturarla porque eso retrasaba ese posible momento de intento de destrucción obviamente Taki está pensando como un estratega militar porque hacer un movimiento si se quiere lógico si no tengo inteligencia mejor destruirla que no tenga nadie ok otro detallito menor cuando Critter ve a Yanai muerto en el suelo él empieza a preguntarse si la primera vez que se abrió la compuerta no fueron los jefes de los Shantortles sino que fue Yanai tratando de escapar y eso hace que dude de su propia teoría pero al final ya que estaba allí decidió que lo mejor era confirmar sus sospechas ok aquí hay que decir que esta escena se manejó de forma brillante quedó muchísimo mejor que la novela ligera se botó a One Picture en esta secuencia lo que estamos viendo acá es y lo que se va a entender en la novela es que esta es como una manera simbólica de mostrar o de visualizar la muerte de Gabriel porque Gabriel al final murió en el momento escrito en el lanzador ataque todo tuvo un aire terrorífico un aire incluso incómodo en cierta manera desde la expresión desencajada de Gabriel el tema de las uñas que de verdad esa parte fue bien desgarradora todo el tema de Alicia de verdad que lo de Alicia fue dio miedo hay que admitirlo dio miedo y para los que se lo preguntan este montón de manos representan a toda la gente que Gabriel mató eso se especifica en la novela esta parte me pareció brillante de parte del director mostrar esta reminiscencia de Alicia mientras le sangraba el oído para transportarnos al momento en que Gabriel la mató me pareció sumamente acertada muy bien hecho muy bien hecho en términos de dirección y la guinda del pastel el cambio de animación que ya hemos visto en varios episodios con ese estilo diofotable me pareció que aunque fue solamente un cuadro que es el que estamos viendo acá fue más que suficiente para terminar de transmitir todos los sentimientos que tenía y el aura sobre todo que tenía esa secuencia ahora bien con el punto de vasago si tengo sentimientos encontrados porque se desviaron muchísimo de lo que se dice en la novela aquí podemos ver esta expresión de vasago donde claramente se va a entender que está muerto pero en la novela se deja bien claro que vasago parecía dormir placidamente incluso con los ojos cerrados el único detalle que hacía que su estado no fuera normal era que su cabello se había puesto blanco como que hubiese envejecido pero mostrarlo así creo que no fue la mejor manera de hecho muchas veces se pensaba preguntar que cómo se había escapado el cuerpo de vasago si en teoría estaba muerto de eso hablaré un poquito más adelante pero yo siento que aquí no estuvo acertada esta decisión un punto importante es que más o menos a esta altura de la secuencia en la novela Dinko recuerda que ya han pasado 150 años en Underworld anterior a esto ella había recordado que ya han pasado 10 años y que en términos de edad mental Kirito y Asuna eran mayores que ella lo cual nos dejaba de ser un poco extraño pero en este punto en la novela Dinko recuerda que ya han pasado 150 años el límite teórico de lo que el alma humana puede soportar en términos de almacenar recuerdos pero no dejemos de recordar la palabra clave teórico por ende no se sabe si realmente puede soportar 150 años de recuerdo más o menos esa incertidumbre era lo que les daba la esperanza de poder rescatar de Kirito y Asuna ok aquí paren la oreja porque se ve una información relevante primero esta parte de la conversación entre Kallava y Rinko donde Kallava le dice que conocerla fue lo mejor y todo esto no ocurrió como pasó en el ánimo ellos se encontraron frente a frente porque antes de Kallava bajar a donde estaba el reactor se acercó a ella de frente y ella la sorprende porque estaba también el otro chico que se había ofrecido que dijo que iba a ser un sauna caliente bajar hasta allá él se acercó a ella incluso le acarició la cara y ella le abrazó y en ese momento cuando se produce este diálogo que conocerla le hizo feliz y todo eso obviamente ya más adelante pasa la parte donde le dice que quiere que siga apoyando ese sueño el tema es que los mundos están separados y aquí es cuando Rinko empieza a atar cabos se da cuenta que el sueño de Kallava era más crear un mundo como Underworld que Sao era simplemente un inicio un comienzo como ya les dije el final se acercaba más al punto no solamente de desarrollar algo como Underworld que era un mundo más real sino que el fin último era conectarlo con el mundo real entonces aquí empezamos a tener vibras de Axelworld para los que no conocen la obra completa de Reki Kawahara esta es otra saga de novelas desarrollada por él que está ubicada en el mismo universo de Sao en el mismo mundo de Sao pero varias décadas en el futuro y ahí esa interconexión entre esos mundos ya es un hecho en este momento hablando del sueño de Kaijava Dinko se da cuenta o se pregunta por qué Kaijava esperó tanto para actuar y eso se lo pregunta mucha gente también Kaijava no quería intervenir en la simulación de Underworld porque ese era un puto de querer dejar que fuera por su cuenta en el momento en que Kirito y Asuna corre en peligro de muerte real es cuando él decide actuar porque en cierto modo él está protegiendo a las únicas personas que trascendieron el sistema que él creó la primera fue Asuna si se recuerda en esta escena cuando Kuradil intenta matar a Kirito ella se movió de una manera tan rápida que sobrepasó los límites del sistema esa velocidad era imposible de obtener bajo ninguna mecánica prácticamente se teletransportó ese fue el primer uso del sistema de encarnación dentro de la franquicia y obviamente luego está el momento que Kirito trascendió también el sistema punta de imaginación y voluntad usando el sistema de encarnación para retrasar su muerte y poder matar a Kayaba y lo que hace que Rinko digamos que empiece a atar Cabo tenga ese flash ese eureka como se diría es en el momento en que ella pide a los trabajadores del Ocean Turtle que salgan de la nave y se vayan al puente para así tener un poquito más de esperanza de sobrevivir en el caso de que la explosión tuviera lugar ellos deciden quedarse porque ese proyecto prácticamente lo ven como suyo recuerden que esto fue clandestino muy secreto al final ellos se casaron con ese proyecto y esa dedicación de ellos a ese mundo es lo que hace que Rinko se dé cuenta que eso es mucho más allá que un simple mundo virtual y empieza entonces como ya les comenté a atar Cabos para desvelar un poco las verdaderas motivaciones de Kayaba tanto para ella como para nosotros la audiencia en este caso y este contenido lamentablemente no se muestra en el anime y es cuando yo digo que se queda todo corto porque al final quienes solamente vean el anime no tienen una idea concreta de la magnitud de lo que pensaba Kayaba de lo que deseaba Kayaba de hecho cuando ella grita que tiene que hacer que ocurra un milagro eso no es casualidad en el momento en que como vimos acá Kirito sobrepasa el sistema y mata a Kayaba Kayaba habla con Rinko y le dice yo no creo en milagros sin embargo acabo de presenciar uno este chico debía haber muerto su HP llegó a cero sin embargo por voluntad se rehusó a seguir la directriz del sistema y sobrepasó al sistema y es acá cuando Kayaba finalmente siente que consiguió su objetivo esto es lo que él buscaba que la voluntad sobrepasara al sistema y Rinko se da cuenta al final del día lo que Kayaba buscaba era un mundo crear un mundo donde la gente con su voluntad o imaginación como lo quieran ver pudiera romper los límites romper las reglas establecidas como y volvemos al paralismo de Matrix como hizo Neo en el momento que se volvió realmente el elegido es por eso que Rinko grita que quiere un milagro porque en cierto modo está pidiendo a Kayaba que así como él buscaba eso que él también es capaz de hacerlo un detalle importante respecto a la desaparición de Vasago si se dan cuenta en la secuencia se deja bien claro que Kriter le tomó el pulso a Gabriel para confirmar su muerte pero en el caso de Vasago no en el caso de Vasago cuando lo ve se asusta aquí estamos cuando se cae del susto y no se acerca al cuerpo él asume que está muerto pero no lo confirma tomando el pulso otro detalle clave que se dejó por fuera era que cuando Rinko fue a presenciar el despertar de Kriter y Asuna lo hizo por varias razones primero porque quería confirmar que estaban bien segundo porque quería mostrarle a Alice para que se diera en cuenta todo el resultado de su sacrificio para protegerla y tercero para hablar con ellos de los sueños y anhelos de Kayaba no buscando el perdón porque ella sabía que lo que había hecho Kayaba era imperdonable sino para que ellos también digamos que comulgaran con ese sueño y lo defendieran junto a ella esa unión entre Underworld y el mundo real bueno y aquí no puedo evitar quejarme de otra oportunidad desperdiciada por A1 Pictures si hace dos episodios no era el momento apropiado según el mismo Kawahara porque te estaba la amenaza de Gabriel y mostrar un beso ahí como quedaba fuera de lugar aquí quien dice ahora que no era el momento apropiado este era el momento perfecto para cerrar con broche de oro con un beso entre Kirito y Asuna sin embargo otra oportunidad que se deja pasar puedo entender los cortes de contenido de Kayaba porque no quieren hacer foreshadowing de cosas que no están dentro de la Qualicization que pertenecen ya sea a Axelworld o a Yonela Ring pero que no meten los besos de Kirito y Asuna me parece ya imperdonable inexcusable en este punto y un detalle un poco más pintoresco es que mucha gente se pregunta que si el tema del diálogo de Asuna donde omitió a Lifa y a Sinon entre la gente que debían recordar fue algo del anime o se ocurrió también en la novela ligera pues aquí está la prueba también ocurrió en la novela ligera nombró a Alice a Liz a Klein a Egil a Silica y a Yui pero estratégicamente casualmente omitió a Lifa y a Sinon ahí se las dejo cada quien que lo interprete como mejor le parezca y bien cerrando fue un gran episodio en general una gran adaptación pero como les dije me parece una lástima que no se mostrara todo el contenido relacionado con Kayaba porque en cierto modo ha sido el gran antagonista la gran figura dentro de Saba incluso mucho más que Kirito así que insisto se quedó todo un poco corto pero bueno al final del día están las novelas las cuales les invito a leer incluso tras haber visto todo el arco porque hay muchísimo contenido y muchísimas cosas que se dejaron en el tintero en esta adaptación y que enriquecen mucho más la experiencia para quienes han visto la serie así que señores con esto cerramos si les gustó el video no olviden darle like y si les gusta el contenido del canal por favor suscríbanse que eso me ayudaría muchísimo nos pueden seguir en nuestras redes sociales arrojo Kuroko Web en Twitter o Kuroko Web en Facebook nuestra página web okuroko.com y el servidor en Discord en la dirección que está en pantalla también si desean convertirse en suscriptores privilegiados lo pueden hacer a través de la dirección de Patreon que está en pantalla la cual también estará en la descripción de este video finalmente mis redes sociales arroba Shogamakusa en Twitter señores nos vemos en la próxima entrega